Shanghai ha recibido la llegada de varios músicos franceses como tipo de la fiesta de la música del país europeo. Estos artistas ofrecieron a lo largo de una semana actuaciones en varios museos de esta municipalidad china. Tres bandas de la ciudad meridional francesa de Marsella ofrecieron el pasado viernes un concierto en el Centro de Arte del Bund, en el distrito de Shuhui. Fue la primera vez que estas agrupaciones actuaron en un museo, rodeadas de fotografías y pinturas. Lo que queremos es que la gente disfrute el concierto, que aplauda y que sienta la música. Nos alegra mucho recibir de vuelta por parte del público todo lo que aportamos. Creo que es una buena idea porque permite que el público aprecie diferentes culturas, entre ellas la popular. La cultura no es solo para los ricos. Puedes no tener dinero y venir al concierto. Es algo positivo para todos. El Consulado General de Francia en Shanghai organizó este evento de una semana y entre sus planes es de expandirlo en los próximos años. La fiesta de la música está abierta a todo el público, a cualquiera que desee venir a nuestros eventos, a los músicos o a los aficionados a la música, a todos. Es por ello que queremos llegar a distintos públicos en diferentes recintos. La música ciertamente es un buen acompañante de los museos y de los centros comerciales, no solo de las salas de conciertos. Hemos tratado de construir una red con varios recintos culturales. El Museo de Arte Minsheng de Shanghai, en el distrito de Pudong, fue la sede de una función de danza en la que una bailarina se movió lentamente durante 45 minutos. Es un tipo de interpretación que nunca antes había experimentado. Como el clima es muy cálido y húmedo, había una sensación parecida a que estuviéramos flotando, una experiencia un tanto abstracta. Un museo de arte no es solo un espacio para las piezas artísticas, sino también para los intercambios de ideas y la generación de conocimiento. La música es parte del programa educativo. Ofreceremos más talleres de teatro y poesía para atraer, además de profesionales, a la gente que quiera dar rienda suelta a su creatividad aquí. La fiesta de la música de este año trajo en estos días espectáculos a 27 ciudades de toda China. CGTN en español.